Porque ahora hay un poco de agua Por ejemplo, hay un poco de agua La gente se ve dentro de una granja de agua Tiene un vasamiento de agua Y termina el agua y se cae dentro del agua Ánimo, ánimo, dale Te pasa el dedo, sí, chao Una vez compramos nueve tipos de baúl Este baúl es para trazar agua del río Lo que ellos van a trazar, van a colocar este baúl Este baúl es para poder tampar Cuando la agua estivar purificada Pueden cerrar aquí Para poder tomar agua purificada Se retirar aquí Habers del agua Se retirar el agua Ya, para poder tomar agua Puedo cerrar aquí Para poder tomar agua Acá hay otra zona que es muy seco, que ellos no tienen árboles, ellos solo tienen pasto. Y el pasto de esa época, el año se seca y se queda muy inflamable. Cualquier cofro, cualquier estuca, ese rillo puede hacer un incendio como está ahí atrás. Y eso puede quemar toda la aldea porque es todo pasto, solo hay pasto en la aldea. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!